...el hermano Eduardo Troncoso y lo mejor que sea para todos. Gracias. Bueno, este es un tango de Cacho Castaña, que se lo escribió el gran polaco Goyeneche, Garganta con arena. Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un carma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneo. Canta, Garganta con arena, vos tienes las penas, que manera nos cantó. Canta, que por este condena, a lastimar tu pena, con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y la gente está estudiando, no conocen todos. Canta, que traigo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso que dejó. Cantor, de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duele a tu dolor. Un cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves que a mí y a Buenos Aires nos falta siempre el aire. Cuánto no está tu voz, a voz que tanto me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Canta, garganta con arena, tiene la pena que Valera lo mandó. Canta, que Juárez te condena, al lastimar tu pena, con su plato abandonerón. Canta, la gente se habla abriendo, y ahora que te estés muriendo, no conoces tu dolor. Canta, que truido desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso que dejó.